¡Mira un caramelo gigante! No vayas a agarrar ese caramelo, porque eso podría ser una trampa. Además, los dulces hacen daño en los dientes. ¡Mis dientes son perfectos! ¡Yo no voy a pegar ese caramelo! ¡Mira, lo tengo! ¡Es una delicia del cielo! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Mira cómo se te pusieron los dientes! ¡No me va a pasar nada! ¡Esto lo que está es delicioso! ¡Y tengo los dientes sanitos!